Hola a todos, muy buenos días, viernes 9 de marzo, horas centrales del día y bueno, hoy vengo a contaros un pequeño problema que tengo veréis, a lo largo de todos estos meses pues uno va utilizando zapatillas y llega un momento en que pasa cosas como estas os voy a presentar las que hasta hoy han sido mis zapatillas de running, de trail aquí las podéis ver, como veis es un modelo ASICS exactamente, aquí se ve más o menos bien el Gelson M3, vale, zapatillas de trail y bueno, como veis ya han llegado un momento en que ya están para pocos usos como veis agujeros por aquí, rajadas por acá lo mismo en el otro pie, como veis por aquí, por allá y la suela, pues que os voy a contar pues desgastada de lo más, como podéis ver estas ASICS Held Sonoma 3 han tenido un largo y duradero uso de los cuales estoy muy agradecido pero ha llegado el momento de renovarse y con qué nos hemos renovado bueno, pues os voy a presentar las nuevas zapatillas de trail que voy a utilizar a partir de ahora vamos a sacarlas de su caja aquí las tenemos una encajación muy bonita ta-chan, ta-chan señoras, señores les presento las Brooks Cascadia 12 como podéis ver con muy buena pinta muy bonitas esta es la otra os tengo que contar que yo desconocía totalmente esta marca hace mucho tiempo que soy usuario de ASICS pero bueno, me parece que a partir de hoy la cosa va a cambiar un poquito solamente el probarlas en la tienda me ha dado una sensación muy buena estas serán con las que corran la travesa de chimillas que será su verdadera prueba de fuego allí veremos qué tal van de momento vamos a probárnoslas y a ver las sensaciones 100 puestas, la sensación es buenísima habrá que ver cuando las pongamos a prueba ahora toca domarlas vamos a llevar las puestas este día y medio, dos días que quedan desde la carrera a ver si para cuando lleguemos las tenemos un poquito más dominadas así que bueno, su prueba de fuego será en la train solitaria de chimillas de este domingo que por meteorología y demás vamos a pisar agua, vamos a pisar barro esperemos que no tengamos que nadar y bueno, nos vemos el domingo ¡Hasta pronto!